Emilia, Olly, Olly Cry, Olly, cara de boli, no veo ni un cagado, y creo que ustedes tampoco, así que opciones, interfaz, imagen, Kinect, ah, no mames, que diferencia, ahora si veo, pero le voy a bajar tantito, creo que si me pasé de verga, ay, ay, en ochenta, se ve, pero no se ve claro, es neta que usé un hechizo superior para esto, ah, Ah Vámonos Todavía nos queda cerrar Un túnel No seas mamón No hay pedo, me rifo, me rifo Me rifo contra los dos No hay pedos Pero antes voy a colectar Yermonsalas Yo necesito mucho Yermonsalas ¿Para qué no se te lo necesito? Vamos a intentar no comer ¿Vale? Ah, se fue al dragón Ah, si lo matamos Es nivel 11 Ven aquí, perro No huya Ah, no, sí, huye Huye, huye, huye Ya, de miedo De pudo miedo Hijo de, hijo de La perdí Toma eso Toma eso Ay, hija No lo matamos que va a caer toda la ñor A esta jaula y le suicida a todos los niños Ahora que meto esto Para que empiecen a caer en la ciudad A esta jaula y le suicida a todos los niños Ahora que meto esto para que empiecen a caer en la ciudad A esta jaula y le suicida a todos los niños El pequeño costillar que sale de ese güey Ah, bueno, ahí es Ah, hola, ¿cómo estamos, Abel? Una disculpa, no te había leído A ver, ¿cómo se escucha el stream? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Es que no había abierto ni siquiera el stream en el cell Se me olvidó Estoy revisando que sí tenga activo el micrófono Porque soy así de imbécil Está buenardo, va, va, va Porque ha habido veces que me suena cortado el stream Vámonos Vámonos Ahí estás Nos venimos por aquí Caminamos por acá Y vamos a cerrar el túnel ¿Dónde vivía antes, güey? Eh, otra vez ¿Dónde antes vivía? ¿Dónde ya sabes dónde vivía yo? Me regresé a vivir aquí ¿A mi casita? ¡Pincho, oso! Me la va a pelar ¿Qué pedo? ¿Por qué huyes, perro? ¿Qué pedo? Ah, mucho dañado ¿Qué pedo? ¡Pincho! Ahí mero cernach Luego me he topado Hace poquito me topé a Jairo Yo iba regresando del trabajo Y... Y él iba bajando en su moto Iba a cargar gasolina Me falta... Una constelación Al parecer Porque estoy seguro que esa madre es lo que me va a abrir Las constelaciones A su madre No he llegado nunca ahí Vamos a seguir buscándole ¿A qué horas? Porque si fue ya hace rato Bueno, ya más... Hace más de una hora No está Estaba todavía en la calle Si fue hace unos cuantos minutos Posiblemente porque tenía la música a todo volumen Y no te escuché Porque antes de iniciar stream estaba escuchando música Posiblemente por eso no salí Y se me hace raro porque... Normalmente me avisa Y se me dice No, te están hablando Y ya salgo Pero creo que nadie te escuchó entonces Nadie de aquí te escuchó Si no se hubiera salido Bueno, por aquí no Entonces tengo que subir Por algún lado de allá Por allá No, entonces fue... Porque cierran el parque Creo que como a las 8 O sea, el parque lo cierran temprano ya Y ya a esa hora apenas voy saliendo del trabajo Y luego fui al banco Con mi novio fuimos al banco Entonces menos, ¿no? Me tardé todavía un resto en regresar Llegué aquí a las 10 A las 10, 10 Llegué a mi casa Muy probablemente por eso no salí Porque ni siquiera estaba No, 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 no Para que ni te sintas como de Ah, no mames Que peta No, si Lleva, ya va Que abrieron Su puesta de garnaches Y están chidas, ¿eh? O sea, la neta Están buenas Ya las probé Están llenadoras, güey Ya había cenado O sea, la neta La verdad es que probé esa madre Ya había cenado yo Me había cenado Me había cenado Me había cenado un chándwich Un chándwich No es Un chándwich doble Era un chándwich De dos pisos Y me chingó También la quesadilla O sea, la quesadilla Que me invitó Me invitaron a mis tíos No mames Ya no me entraba Esa mierda, güey Si era mucha maldad ¡Papate! ¡Hobre, perro! ¿Cómo vas a hacer Para subir el nivel, perro? ¡Eres de experiencia, cara! ¡Papate! 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 Si bien llegas a venir Eh... ¿Si es entre semana? Bueno, es... ¡Papate! A lo mejor los días que hay que descanse wey, por ejemplo, si es que me lo están cambiando Entonces es como para decirte, ah es que tal vez si ya estoy aquí todo el día, no Aprovecho, aprovecho a él A ver, a ver, a ver, a ver Váula Muy bien, carme Es un Murloc, así que si me enseña al miedo, pero no las arañas no, y seguramente mi pánico me aumenta. Buen. Y hasta para que yo no pueda bajar mucha vida a la divasa, porque si es un bajito a su nivel. Pero ya hay Murlocs. ¿Qué significa que ya haya Murlocs? Estamos cerca de la Cueva. Debe ser por aquí. Aquí. Pero vi algo que me llamó la atención. ¿Este qué es? Fragmentos de la costa. Esto es esto. Fragmentos de la costa. Fragmentos de la costa. Y este es el asalgo que me falta. Ahorita voy a ir para acá. Para ver cómo me cruzo. Fragmentos de la costa. Ah, qué pedo. Ahora sí me salió bien el dios. En el celular. En el celular. En el catorce. Excelente. Es buen nivel. Es buen nivel. Ay, no veo. Puta planta. Ya. Puta. ¿Tú estás? Ah. Escudos. Y ahí cae la electricidad Ay cabrón Vaniqueate esto Cerramos la dieta Reclamamos Y pues eso Black Eso es lo que me gusta más ¡Ahhh! 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 Era 1 No podía necesitarme Pero ahora Subir este nivel Quiero ver eso Porque les digo Fogonazo Ajá Exacto No, si te da algo parecido Pero no era lo que estaba No hace otro error Ok Este Este Luego voy a armar estos dos Este me lo voy a armar hasta el ultimo Porque como ya tengo lo de la inquisición Lo de la marca de esta madre Planeta Messi Sí Es que no me acuerdo si te grabas dos barras O con la misma barra Entonces tenías que escoger cualquier idea O sea ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron tantas arañas? Vamos Aunque sí me conviene armarme fuego Porque Porque el fuego lo que te dice Es que Bueno La habilidad dice Que el pánico Los enemigos que tienen Bajo la influencia del pánico Le van a recibir A ver Después de que me cambien el Eléctrico a fuego Sí Voy a cambiar el eléctrico a fuego No Ah, les puse a todo a ver Vámonos ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron unos locks? Vámonos Os hablan para... Matarnos ¿Qué pedo? Ach, me voy a dar un fragmento. Pero que culpito Ah, no, así que está aquí en corto. Vamos a tomarlo No es que voy a tener tan fácil que conseguir los fragmentos. Vamos a viajar hacia acá. Y vamos a viajar hacia el único que está separado. Vamos a rayar. Es que sí, porque sí me voy a cambiar a fuego, a elemento fuego. ¿Por qué? Porque le fuego un poco. No puede meter pánico. Y tiene más habilidades para meter pánico. Y si tengo una pasiva por la maestría que agarré, que me va a beneficiar. Entre más pánico sufran mis enemigos, pues no mames, me conviene un vergo. ¿Por el lot? En el oscuro. ¡Mira ese perro! ¿Que nadie está bien? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los perros me dieron la semilla del loto negro Es una nuca ser fea Un jugador de dragón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a extinguir otro dragón Me joder, se llama Dragon Age Así nos vamos a extinguir Puede salir un verbo La que hace que tiene este torre de hierro Te pide sangre de dragón Para hacer ritual Ahora línea las constelaciones SEAS MAMÓN SEAS MAMÓN No No No, si va bien ¿Cómo inicié? Aquí 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 Ahora ya me regreso para acá Para venir para acá Y este ya me pueden mandar para acá y ya puedo cerrar la silva No sé cómo lo conecto Entonces Entonces Este ya lo puedo Subir Conecto esto Vamos a dejar ese pendiente Vamos a dejar ese pendiente Sí, porque solo me falta este ¿Ya está? Estoy bien Estoy bien pendejo Sí, era así Sí, 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 sí ¿Cómo lo inicié? ¡Vamos! Si era algo así Pero no así Ok, ok Ok, así, así, así Ah, carajo Así, así Así, así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ajá! ¡Pero me faltaron dos! ¡Ajá! ¿Qué hago así? Estos están sencillos, los triángulos. Porque siempre regresas al mismo lugar. Ok, ya hice esas líneas que eran las perras, he de suponer yo. Y debo lograr regresar ahí. Vamos a hacerlo así. Para poder regresar aquí y venirme hacia acá. Para venirme hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, ahora para acá. Y luego para allá. ¡Ahí estás! ¡No más! ¡Está perro este! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Nosas líneas de costa siempre son llamadas por melodrama! ¡La costa de estrés! ¡La costa de estrés! ¡La costa de estrés! ¡La costa de estrés! ¡Es solo agua! Ok, tengo 7 de 13. O sea, me faltan 6. ¿Y cuántos fragmentos se ven desde aquí? Uno, dos, tres. Ese astralio me tiene que arrojar otros tres. Astralio ese oráculo, no sé cómo se llama. Pero bueno, el aquí me debe arrojar otros tres. ahora vamos a este ok los tres las seis madres esas que me faltan de fragmentos de tierra ya los descubrí ya sé dónde están lo del astral yo también ya sé dónde están son niveles 11 no vamos a meter vanquete vanquete Ok Ahí esta Ahí esta Ahí esta Paseado 2 4 1 2 3 2 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Vámonos para acá! Podría de una vez ahorita recoger ya todas O sea, ya vimos que mínimo en esta zona No están tan overpower O sea, yo soy el overpower hasta eso Por ende, no me da miedo el explorar O sea, el ponerme a recoger todos los fragmentos Porque sé que realmente en ningún momento Se me va a implicar un reto Bueno, posiblemente sí me implico un reto Pero no porque sea difícil Porque soy pendejo Porque soy vaco Por aquí Por aquí es una vez pasada Así Como conejo Desafiando las físicas del juego ¡Ah! ¡Ah! ¡Léjame subir! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Lo sabia Ya. Aquí hay mucho hielo Nivel 4, no mames 45 de DPS Recuerda Mi bastón Esto está chido El vigoroso 71, el custodio hace 60 El que yo traía Que es débil Hace 79 Pero pues está muy chido Y porque si no lo tomo No me voy a considerar esto que ya lo hice Ah cabrón, hay 2 Ese arco si se ve bueno No No Pues sí, ya es lo único que me falta en esta madre Quiero aquí Inquisitor A ver, vamos a recorrer todo Yo prácticamente lo que estoy haciendo es Farmear Ay no, mi ogo, mi ogo Me faltan cuatro Cuatro fragmentos Ya no, mi ogo, mi ogo Tierra rosada Ah, ok Si lo debo jalar, no me lo pongo Ok 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 Vámonos por aquí No Ahí está Si hay pasto, puede subir Si no hay pasto o no 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 hay pasto o 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 no No hay pasto Estoy seguro que esta mierda Todavía no la descubro Paniquense y reciban mi daño No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué estoy tanqueando yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Corre por la carretera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hitman. Scrapman. Ok. Ah, por aquí se baja. Si, fue para quitarlo, que me quitó. Ah. 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 Ah, huevo, ya nada más me faltan dos Una vez recogiendo esos dos Me voy a regresar al Fauro Celestial Voy a vender cosas Voy a checar que no le sigo con cosas a los demás Y me voy Y me marcho Y esta vez para siempre No, no va a ser para siempre ¿O sí? A la verga puede que sea Dios Amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Como me duele derrarte Ok Claro, con Barrick Y no te importe nada Y nada más de latir Y dispara Recuerda, Barrick Si tienes La ventaja de altura Tienes más daño ¿H of course Verás Me duele Tienes más daño Y ya Tienes más de flor Y ya No, no, no No, no No, no No, no 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 y con esto terminamos todo lo de esta zona vamos a ver Eran por estas escaleras de acá, si eran por estas Bueno Bueno Aaaaaaah Aaaaaah Ok Pues me da más vida pero me quita daño Pero... y eso Uff Es muy poquito lo que me da Uff Es que Jenny la roja está más fuerte Ok Ok Es que si la venta me sigue conviniendo este Si es que la venta hasta que no tenga Ok 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 No, esas me hacen igual Si no me lo va a pensar Me lo va a quedar yo Tú ya vas bien Listo Ok Ok ¡Diti, do, ti, do, ti, do, ti! ¡Diti, do, ti! Listo Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y hasta la próxima guapos